Otro año más, superao Con los mismos que empecé siguen a mi lao Unas pocas decepciones con un mal de amores Pero brindemos porque... Porque somos worldwide Sigo con los míos, en la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan yo sigo volando high Los pies en el suelo, la mente en el sky Me preguntan dónde estáis y ahora estamos worldwide Sigo con los míos, mami esto es lo que hay No sé a dónde voy, mi vida es como un freestyle Tengo el pasaporte lleno de tantos flights Ahora estamos offline, mami estamos worldwide Este año no empezó con buen pie Gracias a los consejos de Frank mejoré Perdido por Times Square, me siento Spider-Man Y después de 80 días nos volvemos a ver Conociendo a mil personas, diferente en cada zona Que me encuentro en el camino Y aunque no nos entendamos Y por mucho que queramos, cada uno con su destino En la vida no existe un contrincante Ponte enfrente del espejo, lo tienes delante Lucha sin descanso, nada puede frenarte Desde cero hasta el botón de diamante Y aquí estoy escribiendo nuevas metas Que no sé si entrarán en la maleta Y si me escribes y ves que no me llegas, ¿por qué? Porque somos worldwide Para cambiar la pista Blue Fire Vuelo, Mercedes No te confunda, andas con el nene Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles Quieren, no pueden Llegamos rompiendo, así que te frenen Real es lo mío, siempre hasta la muerte Ando con los fieles Vuelo, Mercedes No te confunda, andas con el nene Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles Quieren, no pueden Llegamos rompiendo, así que te frenen Real es lo mío, siempre hasta la muerte Ando con los fieles Hijo, ¿dónde estás? Que es Navidad y te estamos esperando todos para cenar Porque somos worldwide Sigo con los míos, en la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan, yo sigo volando high Los pies en el suelo, la mente en el sky Me preguntan dónde estáis Y ahora estamos worldwide Sigo con los míos, mami, esto es lo que hay No sé a dónde voy, mi vida es como un freestyle Tengo el pasaporte lleno de tantos flights Ahora estamos offline, mami, estamos worldwide